El sueño Leo el último volumen del diario de Ricardo Piglia que acaba de publicarse. Después sueño con Piglia. En el sueño él está de pie bajo un árbol. Yo estoy frente a él y hago lo que jamás he hecho. Pido consejos. Yo que dejé de confiar en que alguien pudiera dármelos a los 17. En el sueño quiero que me diga cómo seguir. Le hablo de cosas que jamás he hablado con nadie. Quiero que sea eso que nunca tuve ni busqué. Un maestro. Él me mira con su sonrisa de costado, medio maleva. Se rasca el nudillo del dedo meñique con el dedo mayor de la otra mano. Está como siempre, con ese pelo de rulos irisados, como de loco. Usa una camisa oscura y se ríe de mí con simpatía, con afecto, con una malicia hermosa, echando la cabeza hacia atrás. Me dice, sí, sí, te voy a decir todo. Te voy a decir todo. Estirando la O, como quien le habla a alguien muy joven o muy tonto, y dibujando un círculo amplio con las manos. Sé que se burla buenamente de mí y me siento feliz por esa complicidad. Empieza a decirme cosas que anoto. Son cosas importantes sobre la escritura, sobre la vida de escritor. Y en el sueño comienzo a estar segura de que no estoy soñando, de que Piglia está realmente allí hablando conmigo. Entonces noto que empiezo a llorar unas lágrimas gélidas que me queman la cara. Me despierto confusa y me doy cuenta, con espanto, de que no recuerdo una sola palabra de todas las que anoté. De que a mi alrededor está simplemente mi cuarto. Trato como un náufrago inverso de hundirme en el sueño, de volver allí, de recuperar lo que Piglia me dijo porque estoy segura de que me dio la clave, el secreto de todo. Pero solo escucho su risa en todas partes y la sigo escuchando hasta que me duermo. Una risa gozosa que me recuerda que siempre estamos solos, nunca abandonados.